No te compares con nadie ¿Por qué no debes compararte con nadie? Porque la comparación es un ladrón Bien amigos, me voy a disfrutar un ratito más la playa En este mar del Caribe La comparación es un ladrón Soy César Conciencia de Pamela.com Estoy desde este evento Momentum 2020 en un break Vamos a arrancar este año Y te voy a decir por qué te comparas Porque cometes un error muy grande El gran error es el siguiente Escoges una cualidad que tiene otra persona Y decides que es la más importante Y luego te comparas con esa cualidad Y tú eres peor que ella Y cuatro te desmotivas Por ejemplo, somos seres integrales Tú no eres nada más negocio Como este lugar en el que estoy ahorita Tú eres un ser espiritual Tú eres un ser de relaciones interpersonales Tú eres un ser que maneja sus finanzas Tú eres un ser que maneja tu salud, tu cuerpo Tienes diferentes áreas en tu vida Relaciones interpersonales, negocio, finanzas, salud Todo eso te compone a ti Todas esas características te hacen único Te hacen única Cuando tú te comparas con alguien más Estás cometiendo un gran error Porque estás creando un juego que no puedes ganar Estás creando un juego Donde la baraja está toda en tu contra Te voy a dar una sugerencia Cambia el juego Cambia la mano o la baraja Tú tienes una mano en tu mano que te tocó Con una combinación de cosas Que te hacen inigualable Inimitable Inmejorable Con un valor incalculable Tú tienes una ventaja injusta Porque eres único Porque eres única Si tan solo te dedicas a encontrar Ese camino único Dibujen un pedazo de papel en un círculo Aquello que te apasiona Después otro círculo que se intersecta Aquello donde tú le has ayudado a otros Y luego un tercer círculo Una necesidad que existe en ese momento en el mercado El punto de esas intersecciones Uno de los tres círculos Es el punto exactamente Donde tú tienes tu llamado Eres único, eres única No te compares con nadie Porque la comparación es un ladrón Comparte ese video con alguien Que tú sabes que necesita escucharlo Dale like si te gustó Suscríbete Visítanos en ceseripamela.com Donde te voy a enseñar Cómo no tienes que vender tu alma Tu salud y tu familia Para alcanzar tus sueños Y crecer tu negocio Tú puedes vivir la vida que soñaste En este 2020 Una vida de libertad Nos vemos Una vida de libertad It fence Y aquí Gracias.